¡Mira el talón! ¿Aquí esta gente quiere alguna cosa? ¡Vamos a ver! ¡Mano! ¡Vamos a ver! ¡Mano! 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 ¡Así! ¡Mano! 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 ¡Oh! 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 ¿Cómo dice? ¡Tres, dos, uno! En serio el ritmo con el pilo la magia se mande el rote Cada vez creo que el supuesto rey ya lo derroque De adelante es para los grupicos Sobre este choque yo tengo el control Te al faltar no amerites sacerdotes Yo no te hablo de fuego, tú eres mi enemigo Yo vengo aquí cuando soy este primer y castigo Por esto la batalla yo me consigo Para que el control Si ella ya jugó contigo Es normal que se manche y me da un juego Que hablan de la novia que jugó contigo Eso es el efecto placebo Pendejo, a ti te faltan huevos Porque tú comiste a tu ingeniera Pudiste completar este juego Pero si no soy contigo Esto está en el este La verdad tú no faltas dos toquete Mi misión es matar este paquete Soy puro guifón Pues no controlo el machete No controla el machete Es normal que en el reino es propio Y no como el que yo te gano Porque yo tengo el diagnóstico La verdad te gano Porque eso es más propio Y no tengo el control del plato Tengo un estilo analógico Él no me puede matar por la mierda que me quita Por eso es que lo que gana aquí en este conflicto Su truco es tirar el pita Te voy a pagar la capa Truco de vida infinita Truco de vida infinita Niña la tenía confiada Tu vida es muy finita Es finita la de rapear Te lo explico a quien y el compás Tiene una carátula en la mano El único disco que este va a poder tocar ¡Ah! ¡Aaah! Los camaristas ya me los consumo Por eso de los lindicos yo que ya los presumo Los lindicos me los como consumo Y no me pueden ganar ni aunque ofreste Cere uno Tiempo, 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 tiempo ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, 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 aguantito, por favor Parce, a mí fue lo único que me lo desatigada De control ¡Pero mentira, mentira! Eso fue de la batalla Pineda, ese es tu flow Dale, muchachos ¡Chari, séntalo! 3, 2, 1, 10 Vamos a ver si me entiendo Xbox, porque obvio la caja siempre la prego Mi estilo se pega y con esto concuerdo Mientras tanto tu rap, 1, 2, me entiendo Cada vez que me dijo la verdad que yo lo profano Porque gano en el acto que era siempre No entiendo como yo, pero la verdad que nunca No sé lo que quieras, pero no vato La verdad que yo no explico en el ritmo Porque yo tengo el acto Ese me habla de Xbox, porque con mi rancho Le di una cuenta de 160 más grados Que gonorrea lo que dice Issa Ruga Estas son de una de un estilo bien brutal Y por eso no creo que la gente resuma Por eso este tengo estilo Va para la chúmula de arrugas A la niebla siempre gana una tortuga Siempre gana una tortuga Que me dicen aquí, esta perra te lo hago lento Pa' que entiendas en el momento La humillación que aquí siempre gana en tierra Que me hablan de esto Siempre se agranda, se maldísima maferra No te agrande, no se agranda en Inglaterra Y eso que sea el centro de la tierra Inglaterra es el centro de la tierra ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Ustedes entienden? ¿Algo es el menor? Por eso este lo hago Y yo me mato a esta perra Tengo tantas días Ya llámeme el Ecuador Ya llámeme el Ecuador Que señora que soy un menor Mi corazón es constelación Así que mejor dime a esa canción Te lo explico, wow Como es que soy el patrón Cada vez que siempre te explico Por qué rodo tuyo Este es la visión de Kiko Pero yo soy Barranquilla Yo soy la ventana del mundo Tu corazón es constelación Que en Barranquilla me gana el hueón No es estrella Yo te estrello Porque no eres contendor Constelación En la trece y una operación Orión Una operación Orión Pero que me habla Este no, esta es la instrumental Hablando yo que yo soy de Tiro Son sin cinturón Que te voy a explicar Me trabo pero eso no es verdad Tú no eres una estrella Porque soy un astronauta Metido en un viaje astral ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Gol! ¡No! ¡No, hermano! Hola, Javi ¿Cómo estás? ¿Mi manito bien? ¿Qué quieres? Un aplauso para el señor Javi Ya se acababa de llegar Hermano, nuestro hermano Te tenemos ¡Gavi! ¡Ahora, Javi! ¡Gavilla! Para los que no sabían Javi ya fue campeonista nacional De la Gold Barrel de la España ¡Ahora! Le doy un fuerte aplauso para él ¡Ahora está, familia! ¡Gavilla! Para los que no sabían Javi ya hoy perdió el avión Para la supremacía Ahora ¡Ahora está en serio! ¡En serio! ¿Se lo perdiste? ¡No seas huevo! ¡Aplaudesos para la... ¡No, aina que perdió la yo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hey! ¿Pues estamos fachados o no? ¿Cómo estamos, pues? ¿Cómo estamos? ¡Caracas! ¡No! ¡Pues vamos a la cara! ¡Pone y dos de atrás! ¡Pere! 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 ¡Ok! ¡Listo! ¡Si les da la gana, pues! ¡Si les da la gana! ¡Listo! ¡Ok! ¡Solamente si les da la gana! ¡Conmigo, por favor! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa gafas, familia!